Muy bien, Pompón. Pompón, ven. Muy bien. Pompón. Eso, siéntate. Bien. Siéntate, muy bien. Eso. Muy bien, ya sabes que sigue. Muy bien, bonita. Eso. Venga, Pompón. Pompón. Corre, 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 corre. Vente, Pompón. Corre. Muy bien, Pompón. Eso es. Ven, Pompón. Ven, métete. Métete. Eso. Bien. No te salgas. Bien. Bien, no te salgas. Te toco muy grande, súper bien. Eso es. Muy bien. No te salgas. 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 Pompón. Ven. Corre, 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 corre. Ven, Pompón. Pompón. Ven. Ándale. Vente, corre. Bien, Pompón. Eso es. Muy bien. A tu lugar. Bien. A tu lugar. Eso. A tu lugar. Quieta. 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 quieta eso siéntate siéntate eso es muy bien quieta abajo siéntate abajo bien eso siéntate eso